¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Techairo para Llevar. Y en esta ocasión estaremos una gran nota, sí, una gran nota que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que en lo personal me llena de orgullo y me llena de gusto porque como profesor da gusto ver que hay todavía chicos universitarios que están, y jóvenes que están emergiendo, que están mostrando su descontento principalmente a personajes abyectos que los han querido estacionar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, estamos hablando de lo que le sucede a Lorenzo Córdoba en la UNAM y le gritan fuera de la UNAM, no eres bien recibido y no eres bien querido como en muchas otras partes. Cabe recordar que también en Baja California, recientemente cuando estuvo en uno de estos, si no mal recuerdo, un casino, donde le permitieron hacer esta famosa gira que tienen para mostrar este libro y para hablar sobre democracia, él y su monaguillo, Siro Murayama, recordar que son dos personajes completamente abyectos que todavía es el grado de cinismo que tienen mayor como para querer venir a dar a la gente clases de democracia. Para dar un poco de contexto al respecto y para saber toda la animadversión que ha tenido en este país, cabe recalcar que fueron personajes que antes de salir, en su sesión de fotos para lo que fue este libro que tenían, hablando de democracia, recalcar que ellos dijeron que en México, en el DNA de la gente, no existe esa palabra. No existe ese concepto. Y ahí yo siempre les hice una crítica. ¿Por qué situación? Si en México no existe y tú estuviste como presidente del INE durante 14 años y eras parte fundamental de respetar el voto, que es uno de los puntos importantes de la democracia, entonces eres un completo fracaso. Nos das la razón en entender que no serviste en esa posición y te estás exhibiendo delante del pueblo de México que les robaste durante 14 años estando en esa posición y que no tuviste la capacidad de mostrar que había y se podía hacer una democracia y se podía trabajar de esa manera en ese país. Ejemplos políticamente hablando, hay muchos, me refiero a las elecciones, las elecciones y las tranzas que se encontraron hace seis años en la primera participación de la maestra Delfina Gómez junto con Alfredo del Mazo Mazaprimo de Enrique Peña Nieto, en donde el robo fue atroz completamente, demostrado cómo se malversaron fondos al respecto, al igual que en la campaña de Enrique Peña Nieto, por cierto, en la cual este personaje jamás dijo nada, cayó junto con Ciro Murayama las situaciones que pasaban en ese momento. Así de patéticos estos personajes. Cabe recalcar que la opción todavía más reciente que tenemos para poderos criticar al respecto es que estuvieron participando en diferentes foros de partidos políticos, excepto obviamente de Morena, de la coalición Morena PT Partido Verde, cuando se supone que es un árbitro que debe de ser neutral y lo que menos tiene que hacer es llamar la atención al respecto. La manera prepotente en la cual respondía a otras personas, la crítica que hizo a gente de los pueblos originarios, que por menos de eso en cualquier otra posición estarían señalando y castigando y para ser precisos, si esto lo hubiera hecho el presidente de la república, estarían pidiendo inclusive su destitución. De este personaje no, inclusive lo normalizaron los diferentes medios de comunicación e inclusive lo quieren poner como un personaje ideal, siempre mintiendo y hablando que el INE tenía, era un organismo con excesiva confianza al respecto. Otra de las mentiras que tuvo este personaje es recordar que cuando se habló de este famoso Plan B y las marchas que tuvieron, esta famosa disquemarea rosa que le quieren venir a decir y las marchas y las manifestaciones que tuvieron para hablar de defender al INE, nunca fueron capaces de en verdad mostrarle a la gente que la reforma electoral no era defender al INE. Que tenía un fondo mucho más completo para controlar y garantizar las elecciones. ¿Por qué decimos garantizar las elecciones? Que no se le olvida Lorenzo Córdoba, la situación que realizaron con algo que era constitucional y estamos hablando perfectamente de lo que era la revocación de mandato. En la cual dijeron no tener el dinero suficiente, si se lo gastaban, si se lo chingaba, lo que era el INE en general con todas las troperias que tenían con 400 personas ganando más que el presidente de la república. Pero no tenían para garantizar unas elecciones que eran constitucionales. Y nos referimos a eso porque la voluntad de ellos era mostrar y ya que eran las primeras elecciones tenían que darle la difusión que se merecía con la finalidad de que la gente entendiera y se incorporara a hacer el voto. Estuvieran a favor o no del presidente de la república en estos momentos. Era importante decirles aquí tu voto cuenta y es importante que vayas. No. Fueron, al contrario, trabajaban esto de dos aspectos. Uno, minando la situación a partir desde el poder que ellos tenían. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. Lo primero que le dijeron a la gente fue participar en foros malversando lo que, o más bien tergiversando lo que fue la información y tergiversaban información y eran copartícipes de forma indirecta, ayudaban porque nunca aplacaron ese tipo de falsas, de falsas tesis en las cuales decían que Andrés Manuel se quería quedar en el poder. que inclusive esa consulta que se estaba haciendo constitucional era para refrendarlo y para que se quedara más tiempo. Nunca salieron a dar una verdadera aclaración de todas las mentiras y tropelias que decían diferentes medios de comunicación y o partidos políticos al respecto, inclusive algunos ministros y personas del tribunal. Y lo peor de todo, en la otra situación, en la injerencia directa que tenían, era que pidieron que el resultado tuviera la misma cantidad, el mismo porcentaje de votos para poderla avalar. Pero ¿a qué porcentaje me refiero? Al del 100%. ¿Y cuál era el problema en ello? Que no dieron las boletas suficientes, abrieron tanto boletas y casillas de una tercera parte. Una tercera parte, 30% del 70% se pedía que se tuviera, bueno, fue lo que ellos pudieron dar. No garantizaron una elección completa, limitaron tu voto. Pero no pidieron que para aprobar y para que hicieran válida ese voto, esa encuesta, lo que hicieron, simplemente y de una manera muy sencilla, es pedir, de una manera inverosímil, que hubiera la misma cantidad de votos como si lo hubieran hecho al 100%. Era una estupidez completamente lo que estaban pidiendo estos personajes. Así de inverosímiles, así fue la forma en cómo se burlaron del voto del mexicano en la revocación del mandato. Pruebas suficientes para entender que estos personajes estaban completamente curridos con la oposición para no permitir el crecimiento de la cuarta transformación. Pues bien, una vez dando contexto de quién es este personaje y recordando cómo fue en Mexicali, no fue bien recibido por un grupo de diferentes profesores, una enfermera, en el cual le dijeron cómo tiran en mi pueblo el huevo y quién lo puso. Le comentaron los errores y las tropelías que hicieron y les dijeron que no eran bienvenidos y menos para hablar de democracia. Es un grado de cinismo atroz y es un grado de ignorancia todavía brutal de llegar y personas querer ver a estos personajes o inclusive tomarlos como estandartes. No solamente de democracia en este país, sino como estandartes políticamente hablando. Sí, pues ahora en la Universidad Nacional, los alumnos, los alumnos de la Universidad Nacional le recordaron a este personaje. Le recordaron a Lorenzo Córdova, que no es bien recibido para regresar a dar clases. Vamos a escuchar lo que sucedió en la Facultad de Derecho a Lorenzo Córdova y bien, bien por los alumnos de la Facultad de Derecho. Alumnos de la UNAM se manifiestan contra la llegada de Lorenzo Córdova a la Facultad de Derecho. ¡Lorenzo Córdova, no te queremos! 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 Muy poca tolerancia a la libertad de expresión para ser la facultad de Derecho. Están rompiendo el derecho a manifestarnos. Somos estudiantes, caballero. Fuera Lorenzo de la UNAM, digamos no a un clasista, racista y antidemócrata. Así es como reciben a Lorenzo Córdoba y así lo ponen. Y qué bueno y me da mucho gusto por los jóvenes universitarios que hicieron esto y que le mostraron a Lorenzo Córdoba que no puede llegar a hacer sus tropelías, inclusive en la Universidad Nacional. Una cobardía querer cantar un Goya con todos los alumnos a los cuales les está dando clase. Para los jóvenes que les está dando clase, no sean abyectos y no sean absurdos. Un personaje que violentó el reglamento de la Universidad Nacional no puede venir a dar clases de Derecho como bien se lo comentaron estos jóvenes. Si les da pena o cobardía salir y decirle a un personaje como él y levantarse y tú no eres bienvenido y no deberías de ser maestro aquí. Si todos los alumnos se juntaran y llegaran a lo que es la dirección de la facultad de Derecho y pidieran que se en verdad se revisara el por qué este personaje tiene que estar ahí. Porque hay que recordar que ni el propio rector de la Universidad Nacional aclaró perfectamente esta situación. Lo tocó de forma sumera al momento que fue a comparecer hace un par de semanas en la Cámara. No eres bienvenido en la UNAMI en ninguna parte, Lorenzo Córdoba. No se nos olvida lo clasista y lo racista como bien te lo dijeron. El burlarte de los pueblos originarios. El burlarte del voto del mexicano. Si tu situación era en ese caso, en el voto, y voy en específico con la revocación de mandato. Si ahí tú tenías que hacer lo posible para que la gente entendiera que ese voto se tenía que dar. Y por el contrario, actuaste saboteando esta situación, no muestra más que eres un cobarde que durante 14 años que estuviste ahí solo manejaste y malversaste fondos. Así como le diste la opción todavía a la oposición de mantenerse vivos para que tú, tu porfirito y tu monaguillo siguieran mamando del erario. Una pena estos personajes. Reitero, no eres bienvenido y menos a la Universidad Nacional. Bien por los estudiantes y bien porque lo sigan viendo y le sigan diciendo que no es bienvenido. Y no seas cobarde en querer señalar así a los alumnos. Eso ni siquiera lo tendrá que hacer un profesor. Si te vas a enfrentar, ten a restos para acercarte y dar pruebas contundentes de por qué tienes que estar ahí. No eres más que un personaje de poca monta y no deberías de estar dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bajeza, un poco, un personaje de poco valor que eres. Cobarde, eso es lo que eres, Lorenzo Córdoba. Eso es lo que eres porque mostraste ser un corrupto hacia el pueblo de México. De los personajes más deleznables que han incursionado en la política en México y lo hizo por los favores que le realizó a la gente de oposición. Así, así, este, lo tengo que decir tal cual, este imbécil llamado Lorenzo Córdoba en la Universidad Nacional, viene a alumnos y recordarle, no solamente a alumnos, sino pueblo de México, a este personaje donde se acerque y donde esté dando su conferencia, que son unos malditos farsantes. No pueden venir a hablar de democracia, dos pelagatos completamente. Ustedes tragaron del pueblo de México y cuando tragaron y malversaron su dinero, ahora, de aquí, hasta que les toque su partida, les recordaremos todo el tiempo. El par de vulgares que son, o junto con Porfirito, la tercia de asquerosos personajes en el Instituto Nacional Electoral en México. Muy bien por los alumnos. Y por el momento, pues, solamente me queda decir, reitero, bien por los alumnos y un asco, Lorenzo Córdoba. No eres maestro, no representas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Así, así la situación que va a seguir viviendo este personaje. No me queda nada más que pedirles a todos ustedes, ayúdenos a poder compartir, dar ese poderosísimo like que nos permita seguir difundiendo y llevando esto a muchas más personas. No me queda otra cosa más que repetirles mi nombre, Enrique Castillo, y decirle muchas gracias y que nos vemos hasta la próxima.